Que triste Que triste es decirnos adiós Yo sé que duele, pero es mejor así Me alejo de tu vida, marchándome enseguida Me voy con un dolor en mi triste corazón Olvida sin rencor las noches de pasión Cuando dormes conmigo allá en mi habitación No llores por favor Me duele verte así Perdona si no fui el hombre que esperabas para una relación No me reproches, no Yo nunca te mentí Me duele igual que a ti Esta separación que hoy me parte el corazón Me alejo de tu vida, marchándome enseguida Me voy con un dolor en mi triste corazón Olvida sin rencor las noches de pasión Cuando dormes conmigo allá en mi habitación No llores por favor No llores por favor Me duele verte así Perdona si no fui el hombre que esperabas para una relación Perdona si no fui el hombre que esperabas para una relación No me reproches, no Yo nunca te mentí Perdona si no fui el hombre que esperabas para una relación Me duele igual que a ti Esta separación que hoy me parte el corazón Me duele igual que a ti Esta separación que hoy me parte el corazón Perdona si no fui el hombre que esperabas para una relación No porque se acabó el cariño de ayer Ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte los bonitos tiempos cuando me querías Más no voy a vivir del recuerdo de ti Yo me voy a buscar otro amor para mí Yo sé que duele mucho, que el amor no dura por toda la vida Pero yo no es que el miento, esto es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Por mi amargo dolor y mis quejas Prendido Más no voy a vivir del recuerdo de ti Yo me voy a buscar otro amor para mí Yo sé que duele mucho, que el amor no dura por toda la vida Pero yo no es que el miento, esto es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Por mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Y este es el prendido Aquel señor que ustedes ven Caminar cada día con paso más lento El mismo aquel que por perder Su libertad del campo hoy está en el pueblo Triste se ve sin trabajar Pues cortareando construyó toda su vida Lo que ganó No le alcanzó, pa' ser un rico Pero siempre hubo comida Pero siempre hubo comida A ese señor le debo todo lo que soy Pues aunque pobres en la casa no entra en el hambre Por eso todas las mañanas Por eso todas las mañanas pido a Dios Que lo bendiga y ojalá nunca me falte Ese señor de pelo blanco Que gran orgullo siento porque él es mi padre Y estaba pa' ti José Aguirre Hernández Con todo el cariño del mundo Y ánimo mi viejito Aquel señor que un día fue Joven y fuerte más que cualquier en la vida Envejeció con la labor Solo por brindarle un futuro a su familia Nunca falló Como varón Por darme todo Sus manos se han lastimado Solo una vez Se enamoró De mi bendita madre Que hoy está a su lado A ese señor le debo todo lo que soy Pues aunque pobres en la casa no entra en el hambre Por eso todas las mañanas pido a Dios Que lo bendiga y ojalá nunca me falte Ese señor de pelo blanco Que gran orgullo siento porque él es mi padre Hace tiempo Que no sé de ti Desde aquel día Que te vi partir Te he mandado Mil cartas de amor Pero a ninguna Pero a ninguna Das contestación ¿En dónde está el amor? Que me juraste ayer ¿En dónde se quedó? El mío El mío sigue aquí Aquí en mi corazón Aún vive la ilusión Si tú ya te olvidaste de mí De ti yo no fui nada En cambio hasta llorabas por mí Cuando me recordabas Mis lágrimas mojaron Las cartas Las que quizás leíste O rompiste A pesar del tiempo y la distancia Aún sigues viviendo aquí Aquí en mi corazón Donde hay mucho amor Guardado para ti Ina Mi dulce amor Y este es el perdido ¿En dónde está el amor? Que me juraste ayer ¿En dónde se quedó? El mío El mío sigue aquí Aquí en mi corazón Aún vive la ilusión Si tú ya te olvidaste de mí De ti yo no fui nada En cambio hasta llorabas por mí Cuando me recordabas Mis lágrimas mojaron Las cartas Las que quizás leíste O rompiste ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a cantar un corrido Pa' recordar a mi tierra ¡Suscríbete! Nomás suspiro Y suspiro Y andando en la borrachera ¿Dónde están mis hermanos? Mis pobres padres Que anhelo Suspirarán por mi culpa Llorando su desconsuelo ¿Dónde estará mi adorada? Con su boquita risueña Con su carita morena Cuando la tuve abrazada Nomás suspiro Y suspiro Oyendo el tren pasajero Si vieran cuánto he sufrido Viviendo en el extranjero Y ahí les va paisanos Hasta la unión americana Compa Y este es el prendido Cuando me vaya del norte Cuando regrese a mi tierra Voy a cantar Voy a llevar un milagro Para la virgen morena Mi virgencita Mi virgencita Sagrada Mi madre guadalupana Mi madre guadalupana La protectora De mi alma Traigo en mi pecho Grabada No más suspiro Y suspiro Oyendo el tren pasajero Si vieran cuánto he sufrido Viviendo en el extranjero Que con esta me despido Con mi guitarra En la mano Voy a mandar un saludo A toditos mis paisanos Música 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 Gracias por ver el video. Ya ni sé qué es lo que busco, ya he intentado en mil maneras Y entre más, más me desprecias y no logro que me quieras Y es que soy un desgraciado, siempre atado a tus caprichos Tú me miras y te ríes, yo al mirarte a ti suspiro Si te gusta que te rueguen me arrodillo Pero quiéreme aunque sea un poco, no más Es amor lo que yo quiero, no tu olvido No seas mala, ya no me hagas más llorar Y por más que intento, no puedo encontrar la manera De lograr que tú me quieras Y este es el prendido Quiero todo chido contigo Pero tú no quieres nada A mi amor lo haces a un lado Y a mi vida desgraciada Si te gusta que te rueguen me arrodillo Y a mi vida desgraciado Pero quiéreme aunque sea un poco, no más Y a mi vida desgraciado Es amor lo que yo quiero, no tu olvido No seas mala, ya no me hagas más llorar Y a mi vida desgraciado No seas mala, ya no me hagas más llorar Y a mi vida desgraciado No llores por favor, de verte así me parte el alma Dame un beso ahora mi amor, es preciso antes de partir La vida es así y a veces nos engañas Perdóname si yo nunca logré hacerte feliz Y aunque siento que el tiempo no alcanzó a decir verdad, no lo supe vivir Y ahora que arrepentido estoy, creo que ya te perdí Si en otra vida te vuelvo a encontrar, el amante perfecto seré Pues contigo he aprendido a llorar, por ti linda y preciosa mujer Si en otra vida te tengo que amar, sin pensarlo te vuelvo a querer Y el regalo más grande será Que de nuevo Tú seas mi mujer Prendido Perdóname si yo nunca logré hacerte feliz Y aunque siento que el tiempo no alcanzó a decir verdad, no lo supe vivir Y ahora que arrepentido estoy, creo que ya te perdí Si en otra vida te vuelvo a encontrar, el amante perfecto seré Pues contigo he aprendido a llorar, por ti linda y preciosa mujer Si en otra vida te tengo que amar, sin pensarlo te vuelvo a querer Y el regalo más grande será Que de nuevo Tú seas mi mujer ¡Gracias! ¡Gracias! No sé qué te pasa a ti Que me haces tanto sufrir Y yo tanto que te quiero A veces me desespero Por favor no seas así Dime ya cuál es tu juego Porque yo de amor me muero Por quererte tanto así Siempre he estado para ti Tus caprichos yo cumplí Y no te estoy reclamando Solo que me estoy cansando De que pienses solo en ti Yo también te necesito Demuéstrame tu cariño Que eso me hace tan feliz Pero me matan Cuando te hablo y tú rechazas mis llamadas Cuando ignoras los mensajes que te escribo Con la intención de contigo platicar No seas ingrata Por favor ya no rechaces mis llamadas Que no ves que mi cabeza da mil vueltas Se imagina tantas cosas al pensar Prendido Prendido Siempre he estado para ti Tus caprichos Tus caprichos yo cumplí Y no te estoy reclamando Solo que me estoy cansando De que pienses solo en ti Yo también te necesito Demuéstrame tu cariño Que eso me hace tan feliz Pero me matan Cuando te hablo y tú rechazas mis llamadas Cuando ignoras los mensajes que te escribo Con la intención de contigo platicar No seas ingrata No seas ingrata Por favor ya no rechaces mis llamadas Que no ves que mi cabeza da mil vueltas Se imagina tantas cosas al pensar Y este es el prendido No seas ingrata No seas ingrata Ardiste el alma De aquel que más te quiso Del hombre aquel Que te entregó su vida No te importó el gran dolor Que causó tu partida Lo abandonaste Y mataste su ilusión Tú eres muy linda Solo he de negarlo Pero por dentro Tu corazón es malo Se está llegando Se está llegando la hora En que pronto ha de morirse Solo el recuerdo bendito Es quien lo mantiene en vida Recuerdo que sigo jugando En botellas de tequila Todo el recuerdo bendito Es lo que mantiene vivo Al solo y triste corazón De este hombre necio Que hoy te trae su canto Y que sin ti Sin ti Se está muriendo Fue por tu mal proceder Fue por tu mal proceder Que quedó destrozado El corazón de aquel Que no sabe perder Que no sabe perder Se está llegando la hora En que pronto ha de morirse Solo el recuerdo bendito Es quien lo mantiene en vida Recuerdo que sigo jugando En botellas de tequila Prendido Música Bueno, ¿quién habla? ¿Cómo estás amor? Perdona que te llame Quizá te he despertado Pues ya es de madrugada Pero quiero decirte Tan solo unas palabras No puedo dormir ¿Qué crees amor? Me atormenta la distancia Quisiera que estuvieras aquí Y estrecharte entre mis brazos Y acariciar tu lindo cuerpo Y gritarte Que te amo 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 Me conformo con llamarte Me consuela el escucharte Que te amo Que te amo Que te amo Que te amo Me conformo con llamarte Me consuela el escucharte Yo te amo Que te amo Que te amo Prendido Te compro los segundos Que pases a mi lado Te compro los minutos Te los pago al contado Te compro cada beso Cada caricia tuya Te compro el corazón Te compro el corazón Y te compro tu amor Perdona si pretendo Comprarte con monedas Pero es que ya intenté Comprarte con cariño Si tienes ambiciones Yo te las realizo ¿Cuál es la condición Que te quedes conmigo? Te compro Y te compro también Tu cuerpo de sirena Te compro noches buenas Desnudo a flor de piel Y te compro la miel Que hay en tus dulces labios Te compro tus ojitos Para que no me ignores Te compro un siglo entero Para que estés conmigo Ven, dame tu existencia Para yo seguir vivo Te compro un poco Y te compro también Tu cuerpo de sirena, te compro noches buenas, desnuda flor de piel Y te compro la miel Que hay en tus dulces labios, te compro tus ojitos Para que no me ignores, te compro un siglo entero Para que estés conmigo, véndeme tu existencia Para yo seguir vivo El día que me toque y pise la raya, pa' despedirme del mundo Estaré consciente y conforme compas, porque le di gusto al gusto Tuve lo que quise, no me faltó nada No hay reproches a la vida Todo lo que sube, un día debe bajar Y se nos llega ese día Mejor mis amigos, jaden a la banda También las guitarras, para la despedida Que sobren botellas de vino y cerveza Para todos mis amigos, que no falten las tamitas Que me quisieron envidiar Ya cuando me encuentre bien empaquetado Sobre mi estuche ya listo Para dar salida Que la banda toque canciones de despedida No quiero que lloren tampoco tristezas Cuando me estén sepultando Que la banda toque un puño de tierra También la vida prestada Y aquellas que me quisieron Allá las espero arriba Mejor mis amigos, jaden a la banda También las guitarras, para la despedida Que sobren botellas de vino y cerveza Para todos mis amigos, que no falten las tamitas Que me hicieron envidia Que me hicieron envidia Hoy quiero ver esta mesa llena de cerveza Hasta amanecer No te vayas compañero Ayuda mi amigo a olvidar esa mujer Guarda la calma mi amigo Te veo muy herido Dime lo que paso No te entregues a la pena Tomando cerveza Tomando cerveza No aliviaras tu dolor Esa la que tanto ame Para siempre se me fue Sin decirme adiós Dejo en mi cama Dejo en mi cama un escrito Que de mi lado se ha ido Porque le falle a su amor Porque le falle a su amor Eso te duele en el alma Porque en realidad la amabas Recuerda te lo advertí Preferiste los placeres Traicionaste mil veces Ahí tienes tu triste fin Y cántele bonito compita Gaspar López Con sentimiento Con pano de plata Reproche no quiero hacerte Pero comprende fallaste también Aprende de tus errores Pa' que con otros amores No te vuelva a suceder Hoy quiero recuperarla Sin ella soy nada Es tarde lo sé Yo quiero ahogar mi tristeza Tomando cerveza Para no enloquecer Esa la que tanto ame Para siempre se me fue Sin decirme adiós Dejo en mi cama un escrito Que de mi lado se ha ido Porque le falle a su amor Y eso te duele en el alma Porque en realidad la amabas Recuerda te lo advertí Preferiste los placeres Traicionaste mil veces Ahí tienes tu triste fin De mi Llevo días en penumbras sin mirar el sol Llevo días encerrado en mi habitación Y ya casi pierdo el juicio y pierdo la razón Y no encuentro la salida a esta situación Me la paso dando vueltas consumiendo alcohol Y no prendo ni la radio ni el televisor Me limito a reprocharme lo torpe que soy Porque diablos no le pude confesar mi amor Porque diablos simplemente no tuve el valor De decirle que la amaba con el corazón Y la perdí Por timidez Porque no pude confesarle que la amaba Por timidez Yo la perdí Y hoy me lamento Pero no puedo hacer nada Porque se fue Y sin saber Que no le pude confesar mis sentimientos Por timidez Que no le pude confesarme lo torpe que soy Que no le pude confesarme lo torpe que soy Me la paso dando vueltas Me la paso dando vueltas consumiendo alcohol Y no prendo ni la radio ni el televisor Me limito a reprocharme lo torpe que soy Porque diablos no le pude confesar mi amor Porque diablos simplemente no tuve el valor Porque diablos simplemente no tuve el valor De decirle que la amaba con el corazón Y la perdí Por timidez Por timidez Porque no pude confesarle que la amaba Por timidez Yo la perdí Y hoy me lamento Y hoy me lamento Pero no puedo hacer nada Porque se fue Y sin saber Que no le pude confesar mis sentimientos Por timidez Por timidez Y zapateale bonito Familia Arellano García Voy a cantarle estos versos que compuse A mi tierra tan querida A mi tierra tan querida A mi tierra con amor Te jupilco hermoso no te olvido Aunque yo me encuentre lejos Te traigo en mi corazón Quisiera hablarles un poco de su historia Pero sepa mi memoria Por esta grande emoción Pues cantarle a mi tierra es muy bello Siempre mi mayor anhelo Escribirle una canción Para hablar de sus mujeres Yo primero Voy a quitarme el sombrero De la gran admiración Donde en los domingos Este kiosco Rodeado de tantas flores Son su más grande atracción Sus galanes son valientes Son cabales Es costumbre de señales Caminar alrededor En busca de su media naranja Dando vueltas en la plaza Siempre en busca de una flor Viva 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 Te jupilco Cuna Que a mi Dios me dio Regalo tan lindo de mis padres Que en te jupilco Creciera yo Viva Viva Te jupilco Y Cuando muera yo Que viva mi alma entre la gente Gente que yo quiero con amor Y puro te jupilco paisanos Y este es el prendido Rrrrrrr No me puedo despedir sin mencionarles Esas fiestas patronales Orgullo de la región Días de muertos y semana santa Porque a mi gente le encanta Conservar la tradición Continuando con sus fiestas decembrinas Llegándose el año nuevo A brindar por lo mejor Música En marzo En marzo la alferia de mi pueblo En septiembre los espero A gritar por el valor Música Viva 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 Te jupilco Viva Que a mi Dios le dio Rengalo tan lindo de mis padres ¡Viva! Desde jupilco Viva Toda la Nació Estado de México y su gente Que vivan la vida con amor Gracias por ver el video